Esta semana, en Sábados Picantes, pelearán de dos a tres caídas, sin límite de picardía. ¡Qué buena carrocería! En esta esquina, del lado de los técnicos, la leyenda del cuadrilátero, Canek. ¡Échame una llave! ¡Ay, no, no, no! ¡Tres asobres! Y en esta otra, del lado de los rudos del amor, el Mofles. ¡Hazme tú! ¡Hazme lo que quieras! ¡Hazme lo que quieras! ¡Sí! Entre llaves... ¿Te rindes? ¡Sí! ¡No, todavía no! ¡No! Y mujeres... ¿Te llevo? Rafael Inclán hace su luchita. ¿Qué tiene el Canek que no tenga yo? Mofles y Canek en Máscara Contra Cabellera. Estreno en Sábados Picantes, sábado 22 de marzo, a las 11pm, 10 Centro, 8 Pacífico, por Cine Latino.